Mi nombre es Gloria Margarita Ovelar de Franco, soy del grupo de la Mujeres Prentedoras Virgen de las Mercedes. En más de mi artesanía yo me dedico, mucho más mi artesanía, por lo menos llega la época y mando hacer las mercaderías, como está viendo que estoy teniendo ya de reserva los pesebres y ahora tengo que comenzar a pintar para poder vender en diciembre. Yo conocí la Fundación Graciela Torres, me invitó, me dijo, amiga, yo te quiero meter en nuestro grupo, me dijo, ¿qué clase de grupo? Yo le dije, vení nomás, trae tu cédula y vamos a entrar, me dijo, después al entrar hubo las reuniones, ahí tuve que, al entrar yo no sabía qué es lo que pasó, pero después ya me di cuenta que era muy provecho para nuestro trabajo. Ella realiza todo tipo de artesanías, tiene sus pedidos también al exterior, ella progresó mucho como comerciante y prácticamente en este mes de diciembre, casi ya llegando a agosto, a diciembre, es su temporada fuerte. Antes yo dependía mucho de vender un objeto, después de retardar y comprar mi objeto para utilizar en mi trabajo, pero con la Fundación es más práctico, ya compro en cantidad, es más fácil, los pedidos hago mucho, mi producto se va a estar en el interior, exporto también mi pedido, si tengo pedido, exporto también mi pedido. Se convirtió también en un comité excelente, tiene muy buenos pagos, hace una actividad, se complementan muy bien, trabajan súper bien juntas y esto es lo que hace que Fundación, trabajar en Fundación Paraguaya sea algo muy bueno y por sobre todas las cosas, te fortalece. La primera vez que quité, de los 700 que comencé, era que invertí todo en pintura, en eso porque era un monto bajo, pero ya me ayudó, ya verdad. Después, en el próximo crédito, ya pensaba más, más y yo invierto mi plata de la Fundación y en la época, como dice, diciembre, invierto y salgo mal doble, el trip de la ganancia de los pesebres y yo veo que la Fundación Paraguaya me dio un escalón más y más, te digo, porque yo antes trabajaba con las cooperativas, pero después me dejé las cooperativas y al pasar con Fundación Paraguaya es más fácil, porque yo dependo de mi esfuerzo, todo eso, no dependo de otras personas, solamente de mi grupo. Ya tengo ya una casa terminada de alquiler, ya está todo, ya estoy alquilando, ya me tengo una entradita también de efectivo también ahí, que me va a ayudar también. Gracias a la Fundación Paraguaya que estoy escalando de mi progreso, de mi alfarería, quiero invertir más en mi casa y más adelante pensar en un vehículo más grande. Importante estar con la Fundación Paraguaya apoyando de todas las mujeres emprendedoras para salir más hacia arriba.